Buen político y un mal gobernante. Buen político en el sentido de que efectivamente siempre está generando una iniciativa, cambiando la dinámica de los actores políticos y en muchos casos cambiando las reglas de juego inclusive. ¿Para bien o para mal? Esa es la pregunta. Dentro de la lógica populista que tiene el presidente, claramente ya que ha develado la intención, la intencionalidad, la inspiración y la motivación populista, entendiendo populista como dos cosas. Una división maniquea entre el pueblo y la élite. El pueblo lo bueno, lo honesto, la élite corrupta y en este caso centrando la estigmatización en el Congreso. Y por otro lado, él como tratando de representar la soberanía popular. El pueblo es el gran soberano. ¿El populismo es en su lógica un objetivo o un método? El populismo, hasta cierto punto, yo diría, es una ideología delgada. Es una narrativa. Es un discurso. Es una estructura para pensar la política, para traducir los hechos políticos. Pero no existe populismo solamente porque existe un presidente populista, sino también porque hay una demanda populista. Y yo creo que habría que preguntarnos cuán populistas somos los peruanos, por ejemplo. Claro, porque si da resultado una iniciativa populista, una política populista, una postura populista, si da resultados es porque a la gente le gusta. Exactamente. Hay populismo en la oferta y en la demanda. Nosotros hace tiempo no teníamos un populista en la oferta. Y esto es exactamente. Y de algún modo el presidente Martín Vizcarra tiene éxito político porque logra justamente sintonizar con una oferta populista a una ciudadanía, a una población que sí tiene estos reflejos populistas. Es decir, esta llamada en todas las plazas a cerrar el Congreso, al que se vayan todos, o estos coros de cierre el Congreso, es justamente una expresión de los sentimientos populistas que tenemos los peruanos. La movilización de ayer, por ejemplo. La marcha de ayer es una típica marcha populista. Populista entendiendo en este doble sentido. División maniquea entre las élites y el pueblo y buscando el pueblo como el soberano. Pero partiste tú, Carlitos, de una premisa que decía, es un buen político en ese sentido, Martín Vizcarra, el presidente de la República, pero un mal gobernante. ¿Por qué? Porque como muchas personas lo han dicho, tiene muchas dificultades en mostrar logros concretos de su gobierno. Pero algunos consideran que ese pechar permanente al Congreso es su principal logro. Bueno, pero es un logro como político, no es un logro como gobernante. Y en ese sentido, él mismo ha generado, lastimosamente en el Perú, parecería irraconciliable ser buen político y ser buen gobernante a la vez. Porque en esta dinámica de actuación política, el presidente ha logrado entrampar la dinámica de la gestión pública. No sé por qué, porque un ministro no tiene un horizonte de cuáles van a ser sus planes de acción, porque él no sabe si su gobierno, su gestión va a durar seis meses, va a durar un año o va a durar dos. Y en muchos casos, por ejemplo, estuve en Cajamarca, hechos el paso, presentando el libro también, y hablaba con autoridades subnacionales, y me decían, en Lima se quejan de que los gobernantes, los alcaldes y los presidentes regionales no gastamos, no hacemos el gasto social, no estamos al día en la gestión del presupuesto. Pero los mismos ministros nos dicen, mejor no gastes, hermanito, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. O sea, en muchos casos, esta paralización del gasto público en el interior del país a nivel subnacional también tiene que ver con la dinámica de freno que ha puesto un buen político, que es el presidente, pero que, en términos de la gestión como gobierno, está frenando el país. De acuerdo. ¿Cuál es el objetivo que, según usted, tiene Vizcarra? Porque lo inédito es que lo que él está proponiendo es irse un año antes de su mandato previsto y que junto a él se vaya el Congreso. El objetivo que él declara es que se renueven las autoridades justamente para dar un mayor dinamismo a la gestión del Estado. Todo el mundo está de acuerdo con lo que dice usted, que es deficiente, y, por otra parte, garantizar la lucha contra la corrupción, que es una dimensión de este problema que no debemos dejar de lado. De acuerdo. El presidente ha sido... Hay que entender el liderazgo del presidente, que es populista, pero es demócrata. Ojo, el populista no es necesariamente un autócrata. Hay que hacerle la división clara, ¿no? Pero el presidente ha sido formado dentro de la política regional. Es un producto de esta política regional de los últimos años en el Perú, que tienen dos características. Revisemos cuáles han sido las principales instituciones de la política regional. Uno, revocatorias y vacancias. El líder regional, la autoridad regional, tiene que cuidarse no solamente de su opositor, sino del número dos, ¿no? Y segunda característica es que no hay reelección. A nivel subnacional es el primer lugar donde se impidió la reelección. Por lo tanto, estas dos reglas, que son muy importantes en la dinámica regional, forman un tipo de liderazgo muy celoso, muy desconfiado, muy hermético y sin horizonte político. ¿Por qué? Porque no hay una nueva gestión y porque tienes que desconfiar inclusive hasta de tu número dos. Ese tipo de dinámica ha formado, ha forjado los liderazgos regionales que aparecen ahora a escala nacional. Entonces, lo que vemos ahora es justamente un político regional a escala nacional, donde expande esas dos características de desconfianza y de no tener horizonte político. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente es un ejercicio del poder en su máxima expresión. No se ejerce el poder para acumular poder para una próxima elección porque no hay horizonte. Pero no es que usted, que es el crítico principal de las élites limeñas, considera que las élites provinciales lo hacen peor. Considero que esta es la lógica de la dinámica regional, la lógica del político regional. Ahora, eso funciona justamente, sintoniza con la gente, pero al momento de la gestión pública no se ven los resultados. Porque esa dinámica está muy bien para tener popularidad, porque recordemos que los políticos regionales siempre están con la turba, siempre están con el conflicto social, son muy sensibles a las demandas de la gente. Se montan sobre las demandas populares. Pero los resultados en gestión pública son muy débiles. Ahora, el título, el nombre de tu libro, Carlos, El mal menor. Hemos estado los peruanos debatiéndonos en las últimas elecciones en esta figura, ¿no? De no elegir a alguien por sus méritos, sino más bien votar por alguien para evitar que llegue otro al poder. Y en ese sentido se ha dicho que en el Perú el partido más grande es el anti. Sí. Y estas cosas las revisas también. Sí, este es el libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, que voy a presentarlo en el Virrey el día jueves. Voy a presentarlo en San Marcos también la próxima semana, el lunes 16 creo que es. Y en el cual yo justamente reviso la dinámica del mal menor. ¿Qué significa el mal menor? Es cuando tus identidades negativas son mayores y son las principales a tus identidades positivas. Cuando la gente no se identifica, no se vincula con la política porque está a favor de un partido, sino por rechazar otro, por impedir que otro llegue al poder. Y esto no es nuevo, lo vivimos todos los días, pero no es nada nuevo. El siglo XX peruano es la división entre aprismo y antiaprismo. Ahora vemos el remake de eso entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Y tampoco hay que decir que es algo peculiar y solamente peruano. Es un fenómeno que pasa con el peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo en Argentina, petismo-antipetismo en Brasil, chavismo-antichavismo en Venezuela. Es un fenómeno muy característico en aquellos sistemas de débil institucionalización política, de débil partidarización. Pese a todo, si hay elecciones, habrán partidos. ¿Cuáles de los partidos inscritos cree usted que todavía pueden tener vigencia? Hemos visto, por ejemplo, ayer al señor Julio Guzmán en la marcha contra el Congreso. Hay que revisar los partidos que tienen algunos recursos políticos. Es decir, algunos dirigentes a nivel subnacional, encargos públicos, alcaldes, presidentes regionales y algunos comités provinciales. Y en ese sentido, Acción Popular, Fuerza Popular tienen, y como marcas, no como candidaturas necesariamente, que como marcas y como recursos políticos tienen una delantera. En el caso del Partido Morado, es un trabajo político que ha venido haciendo Guzmán en los últimos, que más o menos, 10 años. Ha formado base. Eso les da una ventaja. Pero no solamente necesitan marcas, sino necesitan también liderazgos, candidaturas que puedan atraer y que puedan movilizar este sentimiento populista que vemos que está aflorando en la ciudadanía. Y por otro lado, también movilizar los antis. Que no solamente en el Perú es el antifujimorismo, no solamente es el antiaprismo, sino hay un anti muy importante en el Perú ahora, que es el antizquierdismo. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos Melín, de ese autor del Mal Menor, que se va a presentar el jueves próximo en la librería El Virrey, y el lunes transiguiente en la Universidad San Marcos. Hacemos una pausa y regresamos a la presión de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!